A ver, chotomate kudasai La review completa de Terra y quizás un video bien muestra, bien pro, bien expliquéadito, bien editadito tendrá que esperar un toque, pero como estoy súper ansioso, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿listo? Eh, compré un poquito de lápiz más, no me culpen porque bueno, o sea, ni más faltaba ya con lo que Antoni nos dio y luego se iría a Realm, a 7 estrellas, entonces vamos a probar a Terra Neo Vision tal cual la miraron armada, bueno ha hecho un cambio, ¿no? Le quité su TM y le puse Lionheart, más daño de LV así que quedó con un total de 300 de BOMAG que es el segundo, el primero ese BOMAG, el segundo ese BOMAG, ya lo estoy empezando a entender 300, 200 y 160 de LV y vamos a ir a partirle la molleja al, eh, uy esto no es al eh, ay coño, ¿cuál rayo? al vejimo, ¿sí? al vejimo es de las pesadillas weón, ¿se acuerdan de esa cara de verga? bueno, pues vamos a partirle bien el ano con, eh, Terra si carga, ¿no? si carga claro, ok, listo bien, entonces aquí la suerte está en que meta el break de espíritu bien, excelente listo, entonces, por si acaso a Terra la armé con el supertemio de Kuja que le da 10% de amplificación a fuego porque lo vamos a anotar en el primer turno y le puse el Call of the Wind que le da 8 piernas de límite al inicio de la batalla y ella requiere un total de 36, no sé por qué no, acá no dice pero bueno, requiere 36 ¿es que sí? ah, sí, listo, 36 piernas de límite, listo entonces, con round podemos meter imperilabaras de 35% que es este a la vez de bufar la magia y el ataque de 230 y con esto podemos llenar 30 tosos de la barra de límite entonces vamos a llenar el límite de eh, Terra listo entonces, imperilabaras y buf de magia y rellenar la barra de límite bien listo entonces, break shift sin necesidad mira, ¿qué estamos omitiendo acá? estamos omitiendo el bufo de LB o sea, no tenemos 250% de bufo de LB tenemos 70% menos de magia porcentual porque tenemos un bufo de 230 y tenemos 5% menos de eh, fuego de buf de fuego sí entonces, esas cosas nos faltan tenemos un imperil de 130 en Behimo y pues vamos a ver qué tal Behimo tiene creo que 800 millones así que vamos a ver qué pedo ¿se murió? ¿cuánto le hicimos? ¡su puta madre! a ver eh ¿por qué? ¿por qué Terra está ahí así cositas cositas tan tan rico? recuerden que este enemigo es doble raza entonces muchas veces había el problema de que no aunque no alcanzo a matar armar suficiente de mata bestias y mata demonios pues Terra sus evoke damage su evoke damage evo mag es como un killer universal entonces es como si tuviera 300% de mata a todo huevón ¡a todo! y lo único que hace la otra versión o sea, el otro el evo damage ya hay que dar cuenta que es el killer universal 300% a todo todo lo que se mueva huevón y el otro es un multiplicador adicional como si fuera un ejemplo de un daño de salto piénsenlo así como si fuese daño de salto 200% de daño de salto por decirlo así un multiplicador adicional a su daño y pues el de LV huevón también y a pesar de que o sea, imagínense si hubiéramos metido 250 de daño de LV si hubiéramos metido más magia no sé mi pez o sea, estoy súper ansioso aunque ahorita voy a salir ahorita la una mi pez tengo que apurarme entonces aguante que cuando la tenga a X2 mi pez voy a esperar tener la X2 para hacer videos bien ricos por lo tanto eso les dejo listo por mi me ha sido todo les hablo acá mi querido el deseo un muy buen día